Chile, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas interrumpen el proceso democrático, derribando al gobierno elegido por la voluntad popular e instalando en el poder a una junta militar. Es este el comienzo de un baño de sangre en el que se pretende ahogar las esperanzas de un pueblo que tres años antes se declarara dueño de su propio destino. ¡Ah! 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 ¡Ah!